Pausa nuevamente para Rodrigo Arellano, porque también para conversar más de Colo Colo con un protagonista del partido ayer en el Estadio El Salvador, allá en el Estadio El Cobre de El Salvador. Felipe Flores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Mira, ya escuchamos a Corujo, escuchamos a Jorge Ormeño, que te hizo una dedicatoria también el fin de semana. ¿Cómo es esto que te pusieron Cristiano Ronaldo ahora? No, nada, está bien, no pasa nada. ¿Fue penal, Felipe? ¿Cómo, perdón? ¿Fue penal? Sí, fue penal. No hay que estar en clara, no sé por qué me alegan tanto de que como que me tiro, que magnifico y todo el tema. Si me agarra el penal, ¿qué? Qué partido difícil, ¿ah? Que parecía que el empate ya era bueno en un momento, como estaba dándose en la cancha. Sí, yo estaba ahí dentro de la cancha y ya cuando quedaban diez minutos dije ya el empate ya por último. Como se había dado el partido por último, el empate bueno dentro de todo, pero igual con la amargura que sabiendo que el empate no nos servía, que ya teníamos que haber un paso al costado. Así que, bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de que nos colgaron el penal, que Esteban también lo pudo concretar. Así que, bueno, como todos lo dijeron ya, era un partido para haber perdido, pero gracias a Dios pudimos haber un resultado positivo. Hay otra jugada, Felipe, en el primer tiempo en que te agarran de la camiseta y en realidad podría ser también interpretado como penal y el Nico Perich se vuelve loco. ¿Qué es lo que te dice ahí? No me dice que no me tire, que no me había hecho nada, ¿por qué me tiro? ¿Por qué hacía eso? Dije, pero si fue penal, si me agarran la camiseta, ¿por qué me voy a tirar por tirarme si me tiro o si me caigo por algo? No me voy a caerme solo, le digo yo. Digo, no, pero después ya al principio se ve más alterado, pero ya después me dice, no, no, no sea así, no, ¿por qué te tiro? ¿Cómo va a tirarme ya si me agarran la camiseta? Oye, que es penal. Felipe, ¿qué le dices a los regales tú que te tienen tanta bronca? ¿Qué les dices? No les digo nada. ¿No estudias la semana, les sabes cosas personales? ¿Qué les dices que se vuelven tan locos? No, yo no les digo nada. Ellos solo me empiezan a buscar y todo. A lo mejor piensan que yo voy a reaccionar y a lo mejor voy a dejar en mi equipo con uno menos. Pero en esta instancia para nada voy a reaccionar a mal para dejar en mi equipo con uno menos. Así que a lo mejor piensan que es eso, que yo voy a reaccionar y por eso me tratan de buscar. Pero no, en ningún momento se me pasa por la cabeza reaccionar o pegar un manotazo o algo como para que dejara a mi equipo con uno menos. ¿Qué sentiste cuando Herrera dijo que eras un chipamocli? No, al principio no sabía que era, después me enteré, pero no, con humor, siempre lo tomé con humor. Hasta el día de hoy, en mi Instagram, que es lo único que tengo, me escribe la gente, todos somos chipamocli y todo el tema, pero lo tomo con humor y me causa risa nada. Bueno, a favor tuyo fue penal, Salinas te toma, te tiré la camiseta y perfectamente Rumiano lo podría haber cobrado. Lo otro, ¿por qué jugaron tan mal ayer? Un partido súper complicado que Colo Colo, ayer estaba escuchando que el 2011 que no lograba ganar allá, y una cancha bastante complicada, bueno, era un equipo que no lleva una buena campaña, que a lo mejor quería salvar su campaña mala que ha tenido con nosotros, pero tenía un técnico nuevo que quería a lo mejor sacar un buen resultado, pero nos costó mucho, la verdad que nos costó mucho, el ahogo a las tres y media hacía mucho calor, el paso estaba muy largo, no nos sentimos nunca cómodo dentro de la cancha, más de ellos tuvieron cinco o siete ocasiones de gol claras para haber concretado, pero no sé si la suerte del campeón, ojalá así sea, pero bueno, sacamos una tarea que teníamos un partido perdido, y al final pudimos dar un resultado positivo. Felipe, has terminado ganándote un puesto de titular en esta oncena de Colo Colo. Sí, gracias a Dios me he mantenido en el equipo titular, en los últimos partidos he sido protagonista, tanto en los penales, o en la expulsión, o en los pases de gol, así que me pone muy contento, en el sitio tapio estoy súper contento con el trabajo que he hecho, estoy jugando en una posición donde desde el año pasado estoy jugando nomás, pero toda mi carrera he sido delantero, pero nada, tratando de acostumbrarme nomás, mientras esté en el once titular, yo feliz, obviamente que me gustaría estar más cerca del área para poder concretar goles, que es de lo que un delantero vive, pero siempre lo he dicho, no me quita el sueño, siempre me pone contento dar un pase gol o concretar un gol, así que hasta el momento me siento súper tranquilo, obviamente que me gustaría llevar más goles, pero bueno, hasta el momento no es así, mientras el equipo gane, me siento también contento. ¿Están conscientes, Felipe, que sin Jaime Valdés les cuesta mucho más? Sí, es una pieza fundamental para nosotros, Maldonado también es un jugador con mucha experiencia, obviamente que no tiene el ritmo a lo mejor, porque no ha sido tan constante en el esquema de los once titulares, ha sido más alternativa, pero también ha hecho un buen trabajo con Claudio, pero bueno, sabemos lo que significa para nosotros el pajarito Valdés, que ha hecho un excelente trabajo desde el torneo, bueno, desde que llegó, que ha hecho un excelente trabajo, esperemos que se pueda recuperar, que lo podamos tener para el fin de semana, Claudio salió una molestia, no sabemos lo que tiene, pero yo creo que el pajarito lo vamos a tener, y estamos conscientes de que es una pieza fundamental para nosotros. Felipe Flores, sabíamos de tu apodo de la oreja, pero me acabo de enterar que tienes un nuevo apodo, y quiero saber si es que te gusta o no, si te queda cómodo. El generoso del gol, me dicen que te pusieron. No sé, no lo había escuchado, pero... ¿No? Pero digo, contento porque pases de gol estoy dando ahora, a lo mejor el torneo pasado me tocó la oportunidad de concretar goles importantes, ahora estoy dando pases importantes, así que también me pones bastante contento. Ve, ahí está entonces, el generoso del gol. Muchas gracias, Felipe, por conversar con los tenores. No, un abrazo a todos, muchas gracias, chao.